Ahora hay muchos streamers que están diciendo que quieren venir. Ha habido streamers que han dicho que quieren venir anteriormente. Pero resulta que con el boom este de Plex, mucha gente ha visto que, hostia, se puede hacer un contenido de puta madre ahí, puede sacar visitas, está en la hostia. Y me están diciendo, básicamente se están invitando ellos. Yo hace un año pedí a los streamers ayuda, públicamente. Dije, oye, el que quiera, que se meta, que tal, que me haga un stream, apadrinando un animal, no tenéis que venir aquí, nos cuesta dinero, nos cuesta nada, solamente un stream y luego un seguimiento. ¿Sabéis quién estuvo aquí? Primero apadreando el animal, mostrándolo, luego haciendo más vídeos y luego cuando el animal se quedaba libre. ¿Sabéis quién? UTVH, Javi Oliveira, el Tío Sur, Grefg y Gemita. Esos pueden venir aquí cuando les salga de los cojones. ¿Sabéis por qué? Porque pedía ayuda y salieron sin decir nada. ¿Vale? Y sin pedir nada. Ahora resulta que la gente está diciendo que yo voy, que te ayudo. ¿En qué me ayudas? El chico este del IRL, que ahora de repente se me están echando encima porque le he dicho lo que hay. Aquí viene una televisión dos horas, como ha venido, y pagan dinero. Y van bajo unas condiciones muy estrictas para que los animales no se estresen. ¿Y por qué pagan? Porque esto no se mantiene del aire. Esto no se mantiene del aire. Esto se mantiene con el trabajo que hacemos. ¿Entendéis? Entonces, que se me echen encima ahora, diciendo, fíjate que cobras, es que tenía que cobrar no 2.000 euros por 4 horas al día. Tendría que cobrar 10.000. Porque yo aquí pongo mi vida, mi sacrificio y mi trabajo. Y la gente se piensa que lo de Plex es, oh, qué de puta madre, voy a hacer lo mismo. No. No puedes hacer lo mismo. Porque eso ha sido una coincidencia en un momento histórico. Y ha sido un momento precioso. Todos esos días. Pero pasa una vez. Entonces, el que me increpa ahora por decir, no, hombre, si quieres venir, tienes que pagar. Ah, fíjate, invitabas a Ibai. En su momento, en su momento invité a Ibai. Ibai va a venir. Ahora no le invito a Ibai. Pero no porque tenga un problema con Ibai. Porque Ibai tiene su trabajo, está hasta los huevos de trabajo. Y es que no me interesan los streamers. Me interesa alguien que cree algo de interés para que la gente se haga miembro. ¿Entendéis? Lo que yo he hecho con Plex no es para conseguir miembros. He conseguido 6 miembros. Porque todos son gente joven, chavales jóvenes. Lo que me jode es que la gente se piense que esto es un parque de atracciones. Y que digan que quieren ayudar. ¿Queréis ayudar? Yo os lo digo, mira. Os lo digo bien claro. ¿Queréis ayudar realmente a los animales? Mira. Vamos a abrir un santuario en España, en Valencia. ¿De acuerdo? Queremos 20 mecenas. 20 mecenas que pagan 7.000 euros al año. ¿Vas a hacerlo? ¿Quieres ayudar a los animales? ¿Quieres ayudar al santuario? ¿O quieres ayudarte a ti haciendo vídeos y directos y tal? Esa es la pregunta. Y sé que suena duro. Sé que suena buh. Pero es que yo no soy políticamente correcto. A mí me importa una mierda que me funéis ahora. Porque a mí lo que me importa es lo que tengo aquí. Este animal que está aquí. Eso es lo que me importa. ¿Vosotros realmente al final del día me importáis una puta mierda? Igual que yo os importo una puta mierda. Porque a vosotros lo que os importa es sacar contenido y quedar de puta madre. Como a mí y como a todos. Pero yo no pido ir a vuestra casa. Vosotros estáis diciéndome, llévame, llévame. Me estáis pidiendo que os traiga a mi casa. Y está muy bien. ¿Quieres venir a grabar? ¿Quieres venir a hacer un reportaje? Págalo. ¿Por qué? Porque yo he pagado todo esto. Porque yo me sacrifico por estar aquí. Porque para mí esto es mi vida. Para ti es un IRL o cuatro vídeos de YouTube. ¿Queda claro, no? ¿Queréis ayudar o os he dado la solución? Luego ya hablamos si venís o no. ¿Pero queréis ayudar? Ahí lo tenéis. Santuario en España. 20 mecenas. 7.000 euros al año. ¿Queda claro, no? Pues eso, yo creo que más claro no puede quedar. Siguiente.